...de la mía sola, boquero de banco largo, ya podrás decir ahora, decir algo, de banco largo. La mía sola, boquero de banco largo, ya podrás decir algo, de banco largo, ya podrás decir algo, de banco largo, ya podrás decir algo. La mía sola, boquero de banco largo, ya podrás decir algo, 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 de banco largo, ya Amén. Silencios de pasmas, tu corazón de fantasmas huiró. Mat de la misma sola, boquero de banco largo, ya podrás decir ahora, aquí durmió, canta claro. ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!